Voy a recitar uno de mis poemas cuyo título es mi vocación Me llamo Milagros Morales García En mi poemario Carices al alma Digo Lo importante no es lo que eres, sino quién eres Y mis versos dicen quién soy Mis poemas salen a la luz como borbotones de un manadero de poesía subterránea Y se derraman libres, asilvesteados, transparentes, frescos y espontáneos Como los riachuelos del Moncayo después del deshielo Mi vocación Mi vocación no es de árbol milenario Con mi sombra a la espera de que llegues cansado del camino Ni velar a mis hojas O sostener las nieves Me he dado tanto que estoy estenuada Ya no importa tener copa, ni brisa, ni estorninos Duele la presión de las raíces Cuando sólo retienen un puñado de tierra Este poema es ganador en el concurso de poesía de Altino Italia La valoración del jurado es la siguiente Es un texto intenso y evocador De amplia respiración Que por la metáfora de la vida arbórea Cuenta los dolores y las inaccesibles fatigas de la existencia El ritmo poético es límpido y apremiante La imagen final sorprende por su eficacia simbólica La imagen final sorprende por su eficacia simbólica Gracias por ver el video